Se terminaron las especulaciones. Finalmente, el toro de Becerril se vistió de verde y blanco. Yo quiero ponerme a disposición lo más rápido posible para estar en óptimas condiciones para lo que se viene, que es largo, y uno no puede afanarse, uno tiene que darle tiempo al tiempo y la verdad que eso requiere hoy. En un acto que se llevó a cabo en una de las salas de cine del Centro Comercial Mayares Plaza, el delantero cesarense fue presentado como nuevo refuerzo del Valledupar Fútbol Club. No, por esta temporada, evidentemente, pues una vinculación normal del jugador por todo el año. Las expectativas del experimentado jugador son las mejores. Hoy tengo que hablar de Valledupar, un equipo que me ha abierto las puertas y la cual me ha dado la posibilidad de trabajar y de la misma manera esperará de mí todo lo mejor. Arzuaga manifestó que desde hace mucho tiempo viene siguiendo al equipo de su tierra. Que yo ahora que estaba en el Real Cartagena, yo deseaba y ansiaba de que el equipo pasara, porque eso le abre puertas a muchos jóvenes de acá de la región, el estar entre los ocho, porque todo el mundo ve los partidos. La contratación del atacante se dio gracias a la gestión de las directivas del club, con el apoyo del gobierno municipal, quien aportará un porcentaje del sueldo del jugador. De verdad conocíamos a Martín de hace mucho rato, le estábamos haciendo ofrecimiento, pero estaba muy alto, no podíamos pagar eso y él tuvo un buen entendimiento con nosotros y de verdad que se dio la contratación. Martín Arzuaga se pondrá a disposición del cuerpo técnico a partir de este jueves 9 de febrero.